Vale, muy buenos días raneadores, que tal estáis, espero que bien, hoy no sé muy bien de que me he disfrazado, pero bueno aquí estamos Bueno, el vídeo de hoy lo estoy grabando a continuación del otro del otro día, pero me he cambiado un poco la vestimenta Porque os dejé con la miel en los labios, como salir en recomendados de Instagram, que tú empiezas a seguir a alguien y te dice ¿A quién más podemos seguir? Pero es que no me gusta ¿Cómo salir eso en recomendados? Vale, entonces, yo por ejemplo con Marcos Pascual, volvemos a ese tema Porque claro, es una cuenta con la que interactúo bastante con él y con Alexito Run, que son también raneadores Pues por ejemplo, yo he visto que desde que interactúo bastante con ellos, pues me han empezado a seguir runners.es Y este 87 boli o algo así, que son también corredores Y yo creo que es eso por el tema de que salgo en recomendados, que si empiezan a seguirles a ellos, pues luego te salen una esta recomendados de la cuenta Entonces, ¿cuáles son los trucos para salir en recomendados? Vale, primero que sea un contenido similar Vale, que si hacéis contenido similar, pues hay más posibilidades de que os recomienden Que ya visteis, os lo enseñé en el vídeo anterior, pero vamos, si queréis os lo... La gente que sale en los recomendados de Marcos Pascual, pues son... Estos son Charles Castillejo, que habla casi siempre, habla de él Esta chica no sé quién es, Deyago Rojo también El Mapona ese, donde está Marcos Pascual, entonces claro, evidentemente saldrá Cristina Polanco es una chica con la que también de vez en cuando sube algún post que han salido a correr juntos Be to follow, Raúl Gómez Este me lo encontré en la San Silvestre del 2016 O sea que eso, Chema Martínez Como no va a recomendar Chema Martínez, pues estos son los que salen en recomendados Samu Gómez Run, vamos, casi todos, si os fijáis es que todos son runners Polar Spain, que Marcos te trabajaba con esta marca, o sea Vale, como tienes que hacer para salir en recomendados de una marca O sea de una marca, de un perfil Pues eso, contenido similar También, claro, cuentas, se supone que son las cuentas con las que más interactúas Vale, entonces Primero, importante, tened vinculada la cuenta de Facebook Porque así también vais a salir en recomendados, o sea, saldrán en recomendados tus amigos de Facebook Vale, pero bueno, como hacemos esto de interactuar en las cuentas Vale, para que te guste aparecer, pues por ejemplo Mandarles DMs, comentarios, likes O sea, interactuar en sus fotos, dejáis un comentario, un like Recomendarlos en sus stories Que por eso, ya digo, de Marcos Pascual, que es el que pongo yo así de ejemplo El otro día se encontró con Charles Rojo No, con Charles Rojo, no, con Yago Rojo Y claro, pues puso en stories No sé qué, vas corriendo, no sé qué Y te cruzas con este, con Yago Rojo Y te motivas más, no sé qué Pues le mencionan stories Entonces, por eso yo creo que sale Otra vez que se encontró con Cristina Polanco Que salen a entrenar juntos y suben una foto Juntos y los etiquetan, ¿no? Pues de ese estilo También es hacer colaboraciones, posconjuntos Pues con Polar Spain Hacen a veces sorteos Luego con la marca de bicicleta Pues también hará algún sorteo Y claro, usar hashtags similares De tipo running o lo que sé Hablar, estamos en eso, en el nicho de running Si fuese otro tipo de nicho, pues ya Sed creativos, ¿no? Y qué más, ah, directos Si hacéis directos juntos Posiblemente os apareceráis en los recomendados de uno Y recomendados de otro Espera, una pausa Mi patrocinador, Agua Fumillo Vale, por ejemplo, eso en directos Pues yo entiendo que este Miguel Cuenca y Gerard Soto Aparecerán unos en recomendados del otro Porque durante la cuarentena Se pasaban toda la vida Haciendo directos, ¿no? Entonces, pues eso Hacer directos Colaborando con personas Vale, lo único Importante En eso de comentarios No me hagáis spam O sea, que sea un comentario elaborado O sea, vale mejor Que comentéis algo Relacionado con la foto O lo que sea Que no que me pongáis Unos corazoncitos O unos emojis Porque eso al final en Instagram Te lo va a considerar como spam Y te van y entonces, claro Interactuar con cuentas Pero bien, ¿vale? Creo que ha quedado claro Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier duda Me lo dejáis en comentarios También le dais like Os suscribís Si no estáis suscritos Por favor Y no me seáis como Cristian Y veis el vídeo Hasta el final Chau Chau